Hay otras que también son mentiras o verdades a medias. El tema de las pensiones, lo venden como la gran reforma, como que el 100% de tu salario, puro cuento. Es mucho menos que eso para un segmento muy reducido y sobre todo muchos menos los beneficiados que los que se quedan fuera. Si las votan o no, yo creo que hay unas que no ameritan ni la reflexión. Y hay otras que al revés, es una buena oportunidad para recordarle a la gente lo desastroso que ha sido este gobierno en esa materia.